¡Suscríbete al canal! 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 Yo avanzaba mucho Ya sabes cuanto avanzaba Ah si? Avanzaba Avanzaba No Llegué hasta aquí solo Me lo pucho Un segundo Por un segundo no hemos conseguido el tercero Yo no conseguí esto Teníamos otra por aquí Nos había desbloqueado otra Uy caí Está del desierto Oh no esta me costaba La hacía yo solo Papá Papá Mamá Ya avanzaba Oh Me ha caído en el final Se movían Cien pies Hacías una figura No tenías No tenías Pa' volar Mucho Y te digo que Tenías que esquivar los cien pies Y encima se iban moviendo Mucho Vaya Vaya nos hemos pinchado al final Si? Tan difícil es? Si Pero haciendo la figura Uno por su camino Pero sin bien ruinar Ahora vas así Y si te caes Te matas Mucho Vaya Pues vamos a ver si tenemos suerte Y no lo pasamos Ah 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 Que rabia Que rabia Que rabia Que rabia Que cabreo Me mataron mucho Y nunca me la pasé Nunca hasta el momento Voy a intentar Hasta hoy Hasta hoy Yo voy a intentar viajar Y ya van No Venga Es que si no me mataban No pasa Vete pa'lante hijo Vete pa'lante hijo Aaaa Que rabia Camila Corre 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 Ah 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 Uy Ah Ah Hala Ah Me ha vuelto a pasar Como antes He caído en el mismo sitio Es difícil Pues oigo, nos está costando un poco Tan comido, hijo Vamos, vamos Esta vez es la buena Ay, casi me pincho Corre Ah, no puede ser Pensaba que era buena Pero es lo que tienen las contras Hay que hacerlo corriendo, Oscar Ya te pasas tú el vídeo fuera Pues sería un poco rollo, ¿no? Los juegos tienen que ser un poquito difíciles Que sean un desafío No confíe en quien lo ha hecho No, pues para intentar pasártelo te cueste un poco ¿Y si un juego te cuesta tanto que nunca en Navidad te lo pasas? Bueno, pues hay muchos juegos así ¿De verdad? ¿Que vamos a probarnos? ¡Cambios! 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 Pero que te pachas, hijo, que te pachas nos hemos conseguido dos no vamos a decir lo que me ha dicho ahora estás metido para una vez que lo hacemos bien aquí ya están todas eso me gusta eso me gusta pero vamos a hacer las que no hemos hecho sin querer bueno caderas no hemos hecho ninguna pero no las hagas Oscar ¿por qué? porque esto son desafíos que no nos dan nada por pasárnoslo vamos a pasarnos las pantallas principales al menos ¿cuáles más? ¿cuáles más? ¿cuáles más? no como ya no es nuevo uy no yo cojo esto hijo ya no ahí hay el vivito no metas ruido hijo a ver cuál es esta no lo sé pero debe ser ya de las últimas te acuerdas gigantol ¿ah sí? ¿dónde estás que andullón? ¿dónde estás? oh 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 a que no te acuerdas a que no ya round one tienes que ir después aparecía una seta o algo para que botes estés en su casa le haces un gorilatazo y le mates ah mira dejo que le mueras ¿quiero morir? si es malo por eso le dejo morir ah aquí dices al malo algo ay ¿ves? no me da mi boca hola cuando otras te matas bueno me das un golpe se me han salido los ojos round two no no vamos es que si no no escoge tienes que ponerte debajo ¿no? de él no rápido bien vamos a ver si me he dado no no me lo acerques me lo acerque a mi hijo y Dios que nos hemos quedado muy lejos ¿verdad? ahora seguimos con el round two oh pues todos nuestros lejos ¿cala? ah dicho lo primero no cuesta lo segundo sí bueno lo segundo no porque cada vez cuesta más eso acepto tú y a por los dos anda lo has esquivado ¿eh? eso hay que hacer si no te mata ¿cómo hacía cefa? te ha volado no no aquí te va con el lazo estás quemado estás quemado hijo vamos a su cabeza bueno no este es el último golpe round three el cuatro el tres el tres el tres se salen los ojos dos y ¿ahí? ¿ahí? no fue nada ¿ahí? ¡ah! ¡ah! ¡esos no les mates! ¡ah! me han dado ¿qué pasó? ¡ah! he sido haciendo hasta más ya no hay spamming un fuego ¡ah! ¡que me matan! ¡bomba! ¡ah! 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 ¡ay! ¡me ha dado! me ha pasado no te preocupes ¡bien! ¡el último! ¡toma! mira mira como me vencen se han roto hasta los dientes ¡hala! dije que se salían los ojos ya hemos ganado, Choca vamos a ver la música vamos a ver la música ¿qué hace Lilito? nos faltan dos agujeros y un demonio pequeño dos, ¿los ves? porque algunos te saltan en el culo y otros te quedan tigentes bueno, cada uno pues le fastidia de una manera te ha costado toma bien esta es la que me gusta ¿la de música te dices? oh, la locura de mariachi la locura de mariachi eso pone a ver, ¿qué sacas, eh? a ver, si son muchas, te da igual a ver, sí solo 500 la que me gusta por la música sí, sí corre como no tienes chumacho es que se nos apagó la consola se nos apaga antes la consola ya hemos tenido que repetir para recordar ¡yes! ro, ro, ro,굴 la... ¡lo, l'alirr ! lo, l'alirr ! l'alirr ! Es cosa que no lo había hecho porque la comenzó a hacer... ...la comenzó a hacer... Claro. ¿Ti, ti, ti? Sí. ¡Ah! Me ha matado. Sí, sí. Con una bola. ¡Oh! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Mmm! 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 ¡Chao! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sí? ¿Y tú? No sé ni por dónde he ido. ¡Esto es un poco lioso! ¡Mmm! ¿Sí, bebé? ¡Mmm! 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 20.000 lunes Del fondo submarino Uy, no Uy, me voy a quitar Eso para enseñarte una cosa Es que Me quieres enseñar, a ver Uy Esta pantalla es súper Súper Difio Mira, vas bajando por un asens Durante Millones minutos Más que 20 Y te aparecen malos Te van apareciendo malos Todo el rato Mira, esa isla es una colchoneta, ¿lo ves? Mira, cuántos tú Hola Una puesta a pantalla Parece sencillita, ¿no? No, lo primero Esto Sí, que no Deja ese colchon No Pero No, deja Es por ahí Por donde se va Pues No esperarme Te has matado Iba a hacer el caso A ver Luz No No Si te pillo eso Te mata Te anda a un rayo Si te veis Lo veis de pucho Vale, vale Uso la pantalla Y si te pillo Vamos Ahora Sí Lo da, sí, pero bien Te lo enseño Mira, pero después me dejo Sí, estás ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás ahí A la derecha De la pantalla Ah Ya me veo Ahora Trab con pinchos Te mata Nos pillan No nos Pillan No creo que esto Que no que te crees Cierto Es un truco Ah No, por aquí Te lo he dicho ¿Ves? Anda Encontra un secreto No Yo Porque te he dicho Por donde ¿Eh? ¿Qué pasa, Lili? No Este secreto Es difícil Ah Si Tocas las peces Te matan Si te pillan Lo bello Te matan Si te ispan Te mata Si tocas a los malos Te pegan Y te matan Pues venga Tú lo puedes hacer, hijo No Ahora no Uy Sí Yo lo puedo hacer Yo Yo ¿Ha sido gracias a mí? No Ha sido gracias a mí 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 Gracias por empujarme Yo no podía Me era atascado ¿De dónde? Me escondo La 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 Y la la Y Mira Está ese secreto Mira Mira Yo El encuentre ese Quietos Ay, Oli Dale buzo buzo Anda Oli Hijo Mamá ¿Qué quieres, cariño? Uy Un champiñón ¿No ves? Este pequeño Solo un Limp Limp Penede Uy 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 Ah Cal Has visto que me hacían, ¿no? Lo hemos hecho Mamá Yo Ya me he matado No No se me Mamá Es un atajo Sígueme Uy 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 La mamá Eh No 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 Ya está un Con el trazo Campeza Peugeas Campeza Campeza Ves Hay una Encuentia Secreto ¿A que sí? Porque no me acuerdo Pues yo este Juego ¿A que sí? Sí No, no se nos hemos Pinchado Dos Encuentia Tú Eres Que me ayudas A nada A desinflarte te ayudo Bueno Nada más A que nada más a eso Por aquí seguro que hay un secreto Por arriba Por abajo, mira A mí Pongo yo Uy Uy Qué suerte has tenido Y tú no A mí Bueno Yo Te has quedado gordo Oscar Ven aquí gordo Tú ya lo eres Te voy a dar Ay Me he quedado Me he quedado Ah Ah ¿Lo vas por aquí? Mira que me coge Oli Mal No me has dejado Ven No Estaba ahí Salvando Un minuto Un minuto Que se gata Eh ¿Por qué vas así? Tan Un gojito Del Siguiente Siguiente Y caráculo Caráculo Muy bien Muy bien Monero Mira, mira, déjame y sígueme, que no te piden, va a volar arriba, que nos quedaba todavía un diminuto por rescatar, ¿verdad, Oliver? ¿Qué te ha pasado, gordo? No, yo soy fiajo, no sé, el gordo que es un gordo, y si me piden es... Toma ya, guapísima, guapísima, qué mal lontes, el cabrón. Pienes, Pau, ya te enseñé lo que pasaba. Y nos quita. ¿Quién tiene más? Yo tengo más. ¿Pero ya? Sí. Pero yo he pasado la pantalla Si no estuviera te había matado Y ven Caca Es el ojo No es el azul ¿Pasa que soy el rojo? Pues hay este Ay, yo soy el alma Aunque no Esta me gusta Bueno, esta es que sí No, por la caja Mira No, por aquí Anda Si que hay cosas ocultas, ¿no? Que te pueden ver Estas luces Pero quieren te ver No, que me matan Me van a Van a ver y nos Van a dar un sopá por las Si, si que te han dado un sopá por las No, aquí no te da Aquí no te ve ¿Listo? Ah, nos va a ayudar la mosca No cabe a mí Vale Sí Porque mejor con mosca Descubre los secretos que tú no has hecho Sí Mosca Solo este Y este Vaya Pues ahí había un diminuto que no hemos rescatado Claro ¿Qué quieres? No, coca Ya Mosca Mi mejor amiga Mosca Mi mejor amiga Y ahora el otro No, mira Mira lo que hay Pégame Ves Lo digo así Mira No Mira lo que hay que hacer Ahora pulso Yo la pulso Yo la pulso Yo la pulso Yo la pulso Ahora pulso Yo la pulso Que ha durado ¿Eh? Claro que sí Muy bien Oscar Mira como voy yo ahí a pachurro He hecho un moñigo Toma ya Como se notaba que ahí había una pantalla ¿Eh? Un secreto Una pantalla secreta Ah, acá hay Ah, vale Y ahora La otra Muy bien Un puzzle La 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 Que me ha encantado Es más que yo Uy No me voy Sin ti Sin ti No déjame la Que a ti te al menos Y a mi un corazón Pucho Que no ha tocado nada Hijo Vamos a ver A mi No me dejas nada Y yo te encuentro Secretos Ay Uy Me he atado yo No Secreto número uno Hecho Secreto número dos Hecho Secreto número diez Hecho Pumba ¿Qué es? ¿Qué es? Esto número cuatro Echí Pumba ¿Qué es? Muy bien Secreto Pumba Pumba ¿Qué has hecho? ¿Quieres conmigo? ¡Hay que leer! ¿Al papo? Igual que a mi Pucho, no Mira ¿Ves? Aquí hay un cepilleto ¡Ay! ¡No! ¡Dame! ¡Pégame! Una toita A ver Métete Yo creo que no vamos a poder conseguirlo Sí A ver, pégame ¡Jope y Olivito! ¡Eres pesadete campeón! ¡Pégame! ¡Tienta pegarme aquí a la derecha! ¡No! ¡Pero déjame! ¡Pero yo sé dónde está ese pie! ¡Yo no toco! ¡Toca! ¡Ves! ¡Ay! ¡Pégame! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo veo! ¡No! ¡No! ¡Ya irá! ¡Es muy difícil! ¡Yo lo veo! ¡No! ¡No! Voy confundido ¡Ya irá a la nevera! ¡Aquí no! ¡No! ¡No! ¡Ay! Pidi Poli, Pidi Poli... ¡Oh viamos Samee! ¡Are nosotros! ¡Suelta! ¡Uy! ¡No se quita bien pasar! Bueno... Bueno... ¡Me pasa! ¡Jueme! ¡Venga! ¡Vale! No me ven, ni me pillan, ni me ven los coches, no, estás como un robot, no, yo no pienso ir, no, 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 eso sí, ok, sí, bien, 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 ¡No! 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 ¡No pasa nada! ¡Vale, a ver! Me escatas a toitajos. ¿A que sí? ¿Vamos? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Vamos? ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Mira! ¡No! ¡Mira ese quieto! ¡A ver! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Mosca! ¡Hala! ¡Que no! ¡Que! ¡Te! ¡A ver! ¡No, hija! ¡Yo no tocaba nada, hijo de verdad! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Por tu hijo! ¡Noooo! ¡No puedes! ¡Sí! ¡He polido! ¡Jajaja! ¡Lo sé! ¡Comjero! ¡No te porazos! ¡No te porazos! ¡Mira! 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 ¿Quién tiene más? Tú Porque donde puedes es el sitio Dios LUNN Hola Ya puedes sacar buenas pantallas ¿Criaturas? ¿Ya estás sacando truños? Más LUNN Bueno, cuatro, al menos serán ocho mil, ¿no? ¿Cómo que solo mil? Eso es mucho Un diminuto ¿Pero para qué nos vale un solo diminuto? Un cien mil Muy bien, muy bien, se ha prendido Se ha prendido Otra criatura Cuidado Cuidado No había milagroso Ya, pero me va a pasar para estar al mando Pues se ha pulsado Entre uno y otro Tranquilo, tranquilo Respira, respira Bien Tú te coges una caca Pucho se cogen las cacas Las cacas que le voy dejando con el culo en aire Eso es En aire Pucho ¿Pero qué haces? Otra criatura ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Oh, no! ¿Otra criatura? Son las... Son las criaturas Si son las criaturas Una pantalla Y un único Y un único En David Domingo Ah 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 Mira qué criaturas más feas Unos panes Bueno, nos podemos hacer un sandwich Ah No soy Tú eres cuno, tú eres cada cuno. Ahí ya está, ¿no? Vamos a ver los héroes, que yo creo que ahí tenemos un nuevo héroe, Oscar. ¿Hola? Creo que a los 55.000 tenemos un nuevo héroe. Y ya lo dejamos, ¿eh, hijo? ¿Por qué? Porque ya es hora de dejarlo. Vale. Voy a poner a Oliver el termómetro, que yo creo que la ha subido la fibra. ¡Qué bien! ¡Ese para mí! Un Globox nuevo. Soy un Globox morado. Es un tío feo que se pasa la vida en la basura. Que es un culo. No, 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 que hay gente. Ves, despídete de la gente, Oscar. Y adiós, chumachos. Adiós, chumachos. Pucho. ¡Suscríbete!